Bienvenido a Arquiplot.com, la tienda online especialista en impresión gran formato para los mercados CAD, cartelería, fotografía y sublimación. Laminado en frío El trabajo amplia ayudará. Retiramos el film de laminar hacia atrás teniendo la precaución de no formar arrugas ni pliegues. Posicionamos la impresión a laminar sobre el transportador del laminado. Ajustamos los tornillos de presión, intentando que la presión a aplicar en ambos extremos esté equilibrada por igual. Por último, giramos la manivela, el conjunto laminado más impresión más transportador del laminado pasará por los rodillos de presión, desarrollando el trabajo. Si vemos cualquier imperfección, podemos girar la manivela avanzando y retrocediendo para ir eliminando imperfecciones o pequeñas burbujas. Si las hubiese, finalmente recortamos el trabajo con cúter o tijera y retiramos el transportador del laminado. Para dar un acabado profesional, podemos cajear con cortadora de rodillo, quillotina o regla de corte la imagen laminada. Y así de sencillo. La laminación en frío constituye, de forma económica y sencilla, un seguro de vida para sus trabajos impresos. Dotándolos de protección a los rayos UV, efectos de la luz, resistencia química, protege de los líquidos usuales, que le puedan caer, y resistencia a la abrasión, roces y rayaduras. Puede encontrar en arquiplot.com laminadoras manuales de ancho de 65, 75, 1 a 1,30 y hasta 1,60 metros de anchura. También film de laminar en acabados brillo, mate, semibrillo y texturas. Bienvenido a arquiplot.com, la tienda online especialista en impresión gran formato para los mercados CAD, cartelería, fotografía y sublimación.